Bien adentro Bien adentro, suspiro sin gas, caramelo que no sabe a nada Y lleno mi vida, sigue vacía Bien adentro, la recuerdo Y este amor que se acuesta conmigo, este amor que vive en mí Este amor convencido, va por mis hijos sentidos, va recorriéndome todo Y el adentro no aguanto más Este amor hecho polvo, va evitando mi mente, va caminando dormido Y el adentro caliente, va este amor convencido, va por mis hijos sentidos, va caminando dormido Bien adentro Bien adentro tengo el sentimiento, clavado en el medio de mis lamentos Queriendome desangrar, cortando mi alma Bien adentro también sus palabras, recordándome que lo siento Bien adentro, se aburre mi vida, canción conocida Bien adentro, la recuerdo Este amor que se acuesta conmigo, este amor que vive en mí, este amor convencido, va por mis hijos sentidos, va recorriéndome todo Bien adentro Y el adentro no aguanto más Este amor hecho polvo, va evitando mi mente, va caminando dormido Y el adentro caliente, va este amor convencido, va por mis hijos sentidos, va caminando dormido El mi amor prometido va por mis hijos vendidos Recorriéndome todo